Cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque falta, porque no viene, la matica principal. La cucaracha, la cucaracha, el coquerote es mi me traza. La cucaracha, la cucaracha, el coquer le hice ni convence. Cockroaches, we come in for you, and we destroy the whole nest. Fiesta! Cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, la matica principal.